¿Es usted una de esas personas que simplemente no puede decir no a algo que cree que es un adiós? ¿Le resulta difícil a Natch comprar cosas que no necesita? Definitivamente no está solo. Desafortunadamente, este comportamiento es una de las razones por las que las personas a menudo se encuentran en problemas financieros. Bienvenido a otro video emocionante de Universidad del dinero donde compartiremos las tres señales de advertencia de que realmente no deberías comprar esa cosa. Número 1. Siempre pagas el mínimo de tus tarjetas de crédito. Esta es una de las señales más seguras de que querrás renunciar a comprar eso. Parece que no puede ordenar los pagos de su tarjeta de crédito si ha estado pagando solo el mínimo del saldo de su tarjeta de crédito mensualmente. Ahora no es el momento de aumentar su carga. Seguro que deslizar su tarjeta es fácil, pero esto también significa aumentar sus pagos mensuales de tarjetas de crédito. Si ya encuentra una herramienta desafiante para reducir las deudas de sus tarjetas de crédito, será más problemático seguir adelante con la compra que está cavando un hoyo más profundo del que podría ser difícil salir. Así que trate de ir despacio en el uso de su tarjeta de crédito y encuentre formas más concretas de pagar sus deudas antes de derrochar en cualquier otra cosa. Número 9. No tiene un fondo de emergencia. Nadie sabe cuándo. Necesitará un procedimiento quirúrgico costoso o una. Hospitalización costosa. Nadie sabe cuándo necesitará. Figurará en un accidente o si un ser querido se encuentra con uno. El punto es que nadie puede predecir el futuro y si no tiene su fondo de emergencia ahora. Hay muchas posibilidades de que se encuentre en un infierno si ocurre una emergencia. Incluso si tienes un fondo de emergencia, no es una buena idea usar ese dinero para comprar lo que quieres, si sigues adelante y derrochas. No tendrás los fondos necesarios para usarlos en caso de que surja una emergencia. Te dolerá la cabeza intentar pedir prestado dinero de padres, parientes y amigos, aunque podrían ayudarlo. No hay garantía de que no esperen que usted pague el préstamo número 8. No ha revisado su presupuesto. La mayoría de las personas tienen presupuestos de trabajo para ayudarlos a realizar un seguimiento de sus gastos. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Si estás disfrutando de este video, no dudes en suscribirte para mantenerte al tanto de futuros contenidos emocionantes. Además, si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle un me gusta y continuar viendo para más información valiosa. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Si has llegado hasta aquí, recuerda ponerte en el estado mental adecuado comentando, dejo de gastar abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. Sería bueno tener un mucho dinero para necesidades. Estos son artículos que no necesariamente necesita pero que le gustaría mucho tener. De todos modos, un vestido nuevo, un par de zapatos nuevos, una pieza de joyería nueva y otros artículos nuevos entrarían en esta categoría. Desafortunadamente, si no lo sabe, puede que no sea una buena idea cuánto dinero te queda para comprar eso una vez. Lo mejor sería tener un rastreador de gastos o una aplicación de presupuesto en tu teléfono inteligente. Puedes comprobar tu presupuesto de WhatsApp y cuánto margen de maniobra te queda antes de realizar cualquier compra. Número 2. Estás usando dinero futuro. Uno de los peores errores que comete la gente al comprar cosas es usar dinero futuro. Basan sus decisiones de compra en la premisa de tener fondos suficientes en el futuro inmediato. Por ejemplo, esperas un bono de mil dólares la próxima semana, así que vas de compras porque aún no tienes el dinero, les pides a tus padres o amigos que te presten algo. En algunos casos podrías pensar en pasar tu tarjeta de crédito. Después de todo, tienes mil dólares en varios días. Lamentablemente nadie puede ver el dinero. En el futuro, ¿qué pasaría si su empresa decidiera cancelar el bono debido a circunstancias imprevistas? Tal vez cometieron un error en el cálculo en lugar de 100 dólares. Alguien cometió un error al agregar otro cero a la cifra, por lo que solo tiene 100 dólares para pagar el bono. Mil dólares que le debías a la gente por comprar a tu antojo. Aquí tienes un consejo. Si hay dinero en el futuro, espera a que el dinero llegue a tus manos antes de hacer algo. Con el número 6 estás estresado o molesto por algo. Que la gente dice que comprar es una de las mejores formas de combatir el estrés y la ansiedad. Regalarte ropa elegante o joyas costosas desencadena la liberación de dopamina en el cerebro. Esta sustancia te hace sentir bien, lo que justifica aún más tu comportamiento de comprar esa cosa incluso cuando no la necesitas. Se ha convertido en un hábito. Cada vez que te sientas deprimido irás a la tienda más cercana y gastarás dinero en algo que debes saber. Este comportamiento solo enmascara el problema real. Tu ansiedad o cualquier cosa que te estrese. Es posible que te sientas bien después de comprar, pero el problema seguirá ahí. Si vas a comprarte otro artículo, lo mejor sería abordar cualquier cosa que te moleste y, si lo que estás experimentando es estrés, intenta hacer ejercicio, relajación y otras actividades que no impliquen dinero. El estrés, la ansiedad y las preocupaciones nunca deberían ser las razones para comprar eso. Lo número tres es que te sientes incómodo. La mayoría de nosotros tendemos a pasar por alto las desventajas de un producto en particular, centrándonos más en los aspectos positivos. Por ejemplo, sabemos que la comodidad es una de las consideraciones más importantes a la hora de comprar un nuevo par de zapatos, por lo que debes probarte un buen par de zapatos porque tiene el estilo y diseño que amas. Desafortunadamente no se siente muy cómodo cuando intentas caminar unos pasos e intentas justificar tu decisión de comprar los zapatos, destacando su estilo, diseño y tal vez incluso su marca cuando llegas a casa. Si crees que usarás ese zapato durante al menos seis horas, es posible que te detengas. Los usaré, pero solo en raras ocasiones porque el dolor será insoportable, por lo que si decide comprar algo que se pueda usar, sería mejor considerar la comodidad. Intente visualizarse usando ese artículo durante varias horas la mayoría de los días de la semana durante algunos años. No puedo no comprarlo. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por acompañarnos en este video. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro contenido y que te unas a nuestra comunidad. No te olvides de suscribirte para no perderte futuros vídeos emocionantes, darle un me gusta si te ha gustado lo que has visto y continuar viendo para más contenido valioso. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.